La Comunidad 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 irá a implementar para, como les digo, dar una mejor y adecuada atención a todos los Tunjales. Bueno, estos son hechos de verdad y esto es lo que opinan los concejales de la ciudad de Tunja. Excelente. Yo hoy celebro muchísimo que se hayan gestionado los recursos para hacer ese gran centro de atención integral para primera infancia. Son casi 500 niños que van a ser atendidos, donde vamos a tener un desarrollo integral para los niños y vamos a tener la completa seguridad de que van a estar bien atendidos desde antes de su nacimiento hasta los 5 años. Eso forma hombres de bien. Ustedes saben que la primera atención que se le da a los niños en sus primeros 3 años de vida es importante para la parte intelectual, para su desarrollo integral. Entonces, por eso es un proyecto que hoy le decimos gracias a Tunja, gracias al alcalde, gracias a todas esas gestiones que se han hecho para lograr que proyectos tan grandes como este sigan llegando a la ciudad. Hoy es uno y yo creo que el otro lo logramos también para el otro sector de la ciudad. No es para menos que esta administración, donde dirigió sus objetivos hacia lo social, realice un proyecto de este tipo. Más aún, se destaca cuando el sistema de salud en Colombia ha colapsado. Un sistema de salud donde no hay una prestación del servicio adecuado, sobre todo para las personas más vulnerables. Y precisamente este centro va dirigido a la atención de los niños de la primera instancia, de la gente más vulnerable. Me parece que los niños van a tener allí la atención de todo tipo y van a lograr su formación integral de una manera adecuada. Van a tener allí fisioterapeutas, psicólogos y la atención de los médicos en todo su esplendor. Me parece que lo único que hay que hacer es aplaudir esta puesta en marcha, este proyecto, toda vez que favorece a la comunidad y más aún a la comunidad más vulnerable. Bueno y vamos a continuar mostrándoles a ustedes la opinión de los diferentes concejales de la ciudad de Tunja con respecto a esta obra que próximamente va a ser entregada en beneficio de la primera infancia y las primi gestantes para la ciudad de Tunja. Buenas noticias, nos ha traído también el alcalde de Tunja con el hospital de segundo nivel. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con el videógrafo de la alcaldía de Tunja y más invitados. Esta es Tunja, una ciudad muisca, colonial, republicana, moderna y contemporánea. Por donde caminas y encuentras historias, las paredes hablan, la piedra vive y transmite algo más de ti, del ayer y de mañana. Tunja, un museo a cielo abierto para cuidar y preservar. Protege nuestra historia. Por una ciudad museo, todos somos red. Plan de manejo especial de protección del Centro Histórico. Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja. Hechos de verdad. Protege nuestra historia. La Alcaldía Mayor de Tunja presenta Cinco sentidos para vivir mejor Un momento de placer Nueve meses de larga espera Una vida sin planear Piénsalo Planifica tu sexualidad y tu vida Campaña para la prevención del embarazo en adolescentes Tunja, hechos de verdad Que se siente Energía positiva Lo que siente Lo que escucha Energía positiva Cuidar el peatón Es una buena señal Menos humo en el ambiente Es una buena señal Pensar en seguridad Es una buena señal Si cuidas, piensas y actúas Dando buen ejemplo Si sigas estas señales Harás que en Tunja transitemos con tranquilidad y seguridad Cuidar, pensar y actuar En la mejor señal de tránsito Alcaldía Mayor de Tunja Hechos de verdad Bueno, continuamos con el videógrafo de la Alcaldía de Tunja Hoy estamos mostrándoles a ustedes El Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia Un centro de servicios de salud completo para los niños y las primigestantes Y estamos precisamente con la doctora Juliana Cortázar Ella es la gerente de la S Santiago de Tunja Que nos va a comentar en qué consiste esta obra Cuáles son las áreas Qué tipo de servicios se le van a ofrecer a los niños y a las madres En estas nuevas instalaciones Que más adelante nos va a decir también doctora Juliana Cuando podrán ser puestas ya a servicio de los beneficiarios Que son los niños y las madres Doctora, buenas y bienvenida al videógrafo de la Alcaldía Muy buenos días, muchas gracias a ustedes Por permitirnos dar a conocer esta importante información a la comunidad tunjana Efectivamente la S Santiago de Tunja Obviamente con el apoyo de la Alcaldía Municipal Se desarrollaron algunas actividades de infraestructura Esto con el fin de fortalecer servicios Que fueran enfocados a la primera infancia en Tunjana Los servicios que aquí prestamos o que pensamos prestar Son el servicio de nutrición, el servicio de psicología El servicio de terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje La sala de EDA, la sala de IRA y la sala de lactancia materna Sin olvidar por supuesto quizás uno de nuestros programas más importantes Que es el programa ampliado de inmunizaciones Que con esos esfuerzos importantes que hizo la Alcaldía Municipal Se han venido fortaleciendo de manera importante Bueno, hablemos del tema de nutrición Tenemos, bueno, no tenemos aquí los indicadores del tema de nutrición De los niños de la ciudad de Tunja Pero esto va entonces a fortalecer muchísimo el tema de nutrición De crecimiento, de desarrollo de nuestros pequeños en la ciudad de Tunja Tenemos algún tipo de pronto de comparativo con los años anteriores De cómo ha sido este avance y este progreso en el tema de nutrición De nuestros niños tunjanos Y lo que sería ya el fortalecimiento con este centro Sí, mira, desafortunadamente los índices de nutrición crónica En Tunja son sumamente altos Tenemos aproximadamente 3.000 niños con nutrición crónica Por eso fue uno de los servicios que quiso priorizar la institución Y poderle dar solución a esta problemática tan grave Que se presenta en la comunidad tunjana Bueno, ¿cómo van a ser precisamente estas áreas, estos servicios que se van a prestar a los niños y a sus mamás? Mira, un servicio que hace un momento no mencioné Pero que realmente es muy importante también es el servicio de odontopediatría Desafortunadamente nuestros pacientes deben ser atendidos No porque sean mal atendidos, sino lo son por odontólogo general Queremos dar un servicio más especializado y más definido para nuestros niños Esto con el fin de que el servicio de odontología sea lo más grato que puede pasar dentro de su niñez Bueno, este centro de desarrollo integral para la atención a los niños, a la primera infancia Comparado con otros municipios, ¿es uno de los más completos? ¿O ya tiene otro municipio o somos los pioneros en este tipo de servicios? Yo me atrevería a decir que hoy la S Santiago de Tunja Con el fortalecimiento que la alcaldía municipal le da a la institución Quizás puede llegar a ser pionera en la atención de los servicios para la primera infancia Ya que pues se está enfocando y se está integralizando la atención para el menor Se está enfocando desde el punto de vista oral Se está enfocando desde el punto de vista psicológico Desde el punto de vista nutricional Toda la parte de las terapias Y dos servicios muy importantes que aunque ya funcionan en otras instituciones de Boyacá Aquí se le da la complementariedad al niño Que es la sala de rehidratación oral y la sala de IRA Bueno, también sabemos, para hablar más específicamente, doctora Juliano Se ha hablado del plan de programa ampliado de inmunizaciones Que se beneficia muchísimo precisamente con la implementación de este servicio De estas instalaciones, hablemos de esto Mira, sí, con los recursos que la alcaldía municipal le da a la S Santiago de Tunja Quisimos fortalecer también el servicio del programa ampliado de inmunizaciones Se fortalecieron ya que los 10 puntos con que cuenta la S Santiago de Tunja Fueron dotados con todo el tema desde el punto de vista sistemático Y desde el punto de vista de infraestructura Esto quiere decir que la S Santiago de Tunja También, las primeras en Boyacá Está en la página, en la PAI web Quisimos que, niño que hoy fue vacunado Niño que simultáneamente reportaba al Ministerio de Salud y de Protección Social Doctora, hablemos precisamente de cómo va a ser la atención para estas mamás Qué tipo de procedimiento tienen que hacer Va a ser complicado, de pronto el ingreso a estas instalaciones Qué tienen que hacer las mamás para poder tener los beneficios de estos servicios, de estas instalaciones No, para nada, de hecho quisimos quitar todas las barreras en la atención Vamos inicialmente a trabajar con el régimen subsidiado Que efectivamente la población más pobre y más vulnerable ¿Cuántas personas, cuántas madres? La S Santiago de Tunja aproximadamente Tiene una población de régimen subsidiado que supera los 55 mil afiliados Las puertas de la S Santiago de Tunja para todas las maternas Tiene sus puertas 100% abiertas No queremos ningún obstáculo en la atención De hecho nosotros estamos concebiendo el niño desde su preconcepción No vamos a esperar hasta que la madre ya esté embarazada La intervención va a ser previa Desde el área preconcepcional Involucrándonos solamente a la madre Sino también al padre y a todo el entorno familiar Que va a rodear al futuro niño Uno de los servicios también muy bonitos Que ya se viene manejando en nuestras instituciones Pero como te dije hace un momento Aquí en la S Santiago de Tunja van a encontrar toda la integralidad En la sala de lactancia materna Es un lugar que se ha designado Para que todas las madres puedan tener varias fases Primero la fase del aprendizaje Aún en la maternidad Luego ya cuando el bebé ha nacido Este espacio para que tengan la privacidad suficiente Para poder lactar a sus hijos Y hacerlo no solamente lactarlo Sino hacerlo de manera correcta Esto no va a favorecer solamente Que es nuestra prioridad A toda la población de régimen subsidiado Sino que también va a beneficiar A muchos de nuestros funcionarios de la institución Que se encuentran en esa hermosa etapa de la maternidad Para que cuente con ese lugar cómodo y confortable Para poderle dar y lactar a sus hijos O sea aquí la mamá Desde el momento de la gestación Desde la concepción de su hijo Va a tener los servicios muy completos Además que pienso que va a tener Profesionales al servicio de los niños No solo para el tema de salud integral Sino para el tema de estimulación Para que sean niños inteligentes Sanos Efectivamente De hecho los tres servicios que te mencioné Tanto la terapia física La terapia ocupacional Como la terapia de lenguaje Van enfocados a eso Es un desarrollo psicomotor apropiado Para que los niños sean Los niños tujanos que sean Sean los niños más activos Más prósperos Y con las mejores condiciones de salud Que cuenta el país Bueno, tenemos algún número de niños De pronto ya que podamos ya decir La próxima semana O cuando se vaya a dar por inaugurado Este centro Ya vamos a tener una capacidad De cuántos niños para recibir acá O de atender Básicamente la ESO Santiago de Tunja A la fecha Ya está recibiendo Por la atención prioritaria Que prestamos De lunes a viernes De 7 de la mañana A 10 de la noche Todos los niños que cuenten O que tengan Algún tipo de sintomatología Tanto de enfermedad respiratoria aguda Como de enfermedad diarréica aguda Ese servicio ya La ESO Santiago de Tunja Ha iniciado esa atención Esas dos áreas Están destinadas Para la atención de niños Una de las enfermedades Como más Prevalentes de la infancia Efectivamente Y desafortunadamente Muchos niños en Colombia Hoy mueren Por desnutriciones Mueren por enfermedades diarréicas No controladas O por enfermedades respiratorias Desafortunadamente El clima que cuenta Tunja Hace que nuestros pacientes Nuestros índices De enfermedad respiratoria aguda Sean muy altos Por eso se tomaron las medidas Y se contemplaron estas salas Para poder atender De manera correcta Y adecuada a estos niños Bueno doctora La invitación entonces Para aquellas madres Aquellas mamás Que nos están viendo En este momento Para que se acerquen Próximamente Al centro de desarrollo Para niños De verdad que si La invitación es para Todas las maternas De la ciudad de Tunja Por favor no esperen Es importante Captar esas maternas Que hagan presencia En la institución Antes de la doceava semana Se invita para que Asistan a sus controles Y puedan prevenir Cualquier tipo de enfermedad Y su embarazo Se ha manejado De la mejor forma posible Bueno Y para cuando Vamos a poder tener Al servicio ya Estas instalaciones La verdad Eso es un proceso Un proceso que también Depende de la Secretaría De Salud de Boyacá Estamos en un proceso De habilitación Cumpliendo con la normatividad Vigente Esperamos por supuesto Que sea en la mayor Breedad del tiempo posible Aproximadamente un mes ¿Todo depende de la Secretaría de Salud? Sí, quisiéramos De verdad que por el doctor Flores Y por la de Santiago de Tunja Quisiéramos arrancar Mañana mismo Con la atención Sin embargo Ya hay algunos servicios Que se encuentra Prestando la institución Y hay uno muy importante Que no mencioné Y es el transporte Asistencial básico Tenemos una ambulancia Debidamente dotada Con la normatividad vigente Está con la 20-03 del año 2015 Esta ambulancia Se encuentra cumpliendo Con la normatividad Y se encuentra Destinada especialmente Para las maternas Y para los niños Menores de 5 años ¿Esta ambulancia Estará dispuesta Para todos los sectores De la ciudad de Tunja? Por supuesto Esta ambulancia Está disponible Para toda la comunidad Tunjana Tanto de régimen contributivo Como de régimen subsidiado Lo interesante Y lo importante Es prestarle toda la atención Tanto a la materna Como al menor De 5 años ¿Cuál es el número Telefónico Para poder contar Con ese servicio? 320-319-2903 Bueno, 320 319-2903 Es el número De la ambulancia De la S. Santiago de Tunja Que estaremos presos Y dispuestos A atender cualquier solicitud Que requiera la comunidad Bueno, doctora Juliana Hemos estado Durante el programa Escuchando Las apreciaciones El concepto De los concejales De Tunja Con respecto A esta sede Que próximamente Se va a entregar Aquí en la ciudad de Tunja Escuchemos Le invito para que Escuchemos La opinión De los sedides De nuestra ciudad Todo lo que tenga Que ver con Primera infancia Es oportuno Además porque Dentro del plan De desarrollo municipal Hechos de verdad Del alcalde mayor De la ciudad de Tunja Doctor Fernando Flores Espinosa Como pilar Se tiene Atender a la primera infancia Por eso Toda inversión Que se haga A la primera infancia Es oportuna Y que mejor Con la aprobación Que se tuvo Y la adopción El año inmediatamente Interior De la política pública Para la primera infancia Se estén Evidenciando Estos hechos De verdad Como es Tener atención Médica A la primera infancia Un proyecto Importantísimo Para la ciudad De Tunja Un proyecto Que busca Beneficiar A esta población Tan importante Como es la primera infancia Brindando atención Integral Es claro Que ya se está Terminando la etapa De la construcción De la infraestructura Viene la etapa De la dotación Pero lo más importante De este proyecto Para que de verdad Sea beneficioso Para Tunja Para que de verdad Llegue a nuestros niños Es poderlo equipar Con una mano de obra Y un talento humano Que cumpla los requisitos Y que esté dispuesto A atender esta población Tan importante Que lo único que busca Es satisfacer Las necesidades De los niños Y formar a nuestra infancia En la etapa más importante De su vida De cero a cinco años Para que en un futuro Veamos de verdaderos Cambios sociales Verdaderos cambios de impacto Y que generemos Un cambio cultural Y social A futuro Con una inversión clara De material humano Y capital humano Para nuestra ciudad Me parece que es un proyecto Excelente Cubre las necesidades O parte de las necesidades Que nuestra primera infancia Tiene en la ciudad Y precisamente Es el recurso humano Y son los niños Y es a lo que Nuestra administración municipal En este cuatrenio Le ha apuntado Hacia la primera infancia Me parece que es un complemento En relación con las otras políticas Y los programas Que el municipio Ha implementado En cabeza del señor alcalde Prestarle salud Prestarle servicios De odontología De psicología Y en fin Todos los afines A los niños De 0 a 5 Pues me parece excelente Me parece muy bien Que se haya hecho esta inversión Para eso estamos también Desde el consejo Para aprobar los recursos necesarios Para invertir en estos productos En estos servicios Perdón Y en esta infraestructura Esperamos entonces Que se pongan marchas Esperamos la dotación Que es lo que Tengo entendido Hace falta Porque la infraestructura Esa inversión De más de mil millones De pesos Ya se hizo Y pues esperamos Que la dotación Se haga lo más pronto posible Para ponerlo En obra E inaugurarlo Y en últimas Ponerlo al servicio A la comunidad Que es lo que más nos interesa Bueno y esta es la opinión De los líderes De la ciudad de Tunja Los concejales De la capital Del departamento de Boyacá Doctora Juliana Muchas gracias Por acompañarnos Al videógrafo de la alcaldía No, a ustedes Muchísimas gracias Por darnos la oportunidad De dar a conocer A la comunidad de Tunjana Los servicios Que próximamente prestará La ESA Santiago de Tunja Bueno Y ustedes Vamos a Los invito Para que vayamos A unos mensajes de interés Y ya regresamos Al videógrafo Esta es Tunja Una ciudad muisca Colonial Republicana Moderna Y contemporánea Por donde camines Y encuentres historias Las paredes Hablan La piedra vive Y transmite algo más de ti Del ayer Y de mañana Tunja Un museo a cielo abierto Para cuidar Y preservar Protege nuestra historia Por una ciudad museo Todos somos red Plan de manejo especial De protección Del centro histórico Secretaría de cultura Y turismo de Tunja Hechos de verdad Protege nuestra historia La alcaldía mayor de Tunja Presenta Cinco sentidos Para vivir mejor Un momento de placer Nueve meses De larga espera Una vida sin planear Piénsalo Planifica tu sexualidad Y tu vida Campaña para la prevención Del embarazo En adolescentes Tunja Hechos de verdad Que se siente Energía positiva Lo que siente Lo que escucha Energía positiva Cuidar el peatón Es una buena señal Menos humo En el ambiente Es una buena señal Pensar en seguridad Es una buena señal Si cuidas Piensas Y actúas Dando buen ejemplo Si sigas Si sigas estas señales Harás que en Tunja Transitemos con tranquilidad Y seguridad Cuidar Pensar Y actuar En la mejor señal De tránsito Alcaldía mayor de Tunja Hechos de verdad Bueno y continuamos Con el videógrafo Y continuamos Con los invitados Aquí en el videógrafo De la alcaldía De Tunja Y estamos precisamente En conexión En contacto Con el secretario De protección social De la ciudad De Tunja El doctor Yamil Noé Hurtado Doctor Yamil Su apreciación Con respecto a esta obra Que se entrega Próximamente Para el beneficio De la primera infancia Y las madres primigestarias Este centro Por una gestión ardua Al señor alcalde Logramos convocar Un cómpis Para la primera infancia En el cual Se dieron Unos importantes recursos Por parte de la nación Y otros recursos Por parte de la alcaldía Para hacer un centro En beneficio De los niños Desde que la mujer Está embarazada Desde la gestación Hasta los 5 años Este es un centro Especializado Con profesionales En el cual Se va a trabajar Estimulación temprana A detectar Posibles Índices de retraso Psicomotor O retraso cognitivo Y Servirá Para trabajar Con nuestra población Vulnerable Todo el tema De la crianza Y de la estimulación En los niños Desde que Están en la barriguita Hasta que tienen Los 5 años En esto va a estar En cabeza De un fisiatra Respecto En formación Del cerebro Que es el doctor Jorge Castillo Va a estar Una fonaudióloga Una terapista Ocupacional Una terapista Física Va a estar Dos, tres psicólogos Va a tener Una trabajadora Social Una jefe De enfermeras Que es exclusivo Para estos niños Con unos equipos Con tecnología De punta Para el trabajo Y el desarrollo De estas condiciones Y al mismo tiempo Con la calidez Y el cariño Que el señor alcalde Fernando Fler Le ha querido Introducir A este tipo De centro Mil cien millones De pesos Fue la inversión Que se le invirtió Para que tengamos No solo Estimulación temprana Sino también Tengamos índices De vacunación A las coberturas Del cien por ciento Como se quiere En la ciudad de Tuga Aspiramos Que entre toda La población vulnerable Comenzando por lo que Tenemos por gobierno Nacional y por Alcaldía municipal Como es familias En acción Redunidos Con el programa Primigestantes Que ya abarca Alrededor de las Mil, mil quinientas Familias Aspiramos Que de seis mil Niños En adelante Tengamos esta Posibilidad Que no solo Este ni el otro Año Sino la futura Alcaldía Utilicen este centro Para el beneficio De nuestro futuro Como son los niños De Tuga Tiene que Trae en funcionamiento Por tardar El mes de agosto Estamos ya Ultimando detalles De construcción De la interventoría Los gastos Y demás Estamos buscando Ya las figuras Jurídicas Para poder contratar Los profesionales Para este centro De primera infancia Y sobre esto El mes de agosto Comenzará su funcionamiento Sin dificultad Para toda la población De Tuga Bueno pues muchas gracias A ustedes Amables televidentes Por acompañarnos El día de hoy A una emisión más Del videógrafo De la alcaldía Recuerden que pueden estar En contacto Con nosotros A través de nuestra Redes sociales Arroba Alcaldía Tunja En Facebook Prensa Alcaldía De Tunja Y también en Instagram Alcaldía De Tunja Y no olviden Nuestra página web Donde podrán encontrar Todos los servicios Y podrán resolver Todas las inquietudes Relacionadas con El funcionamiento De nuestra administración Municipal Es www.tunja.com Medioboyaca.com Nos encontramos En una próxima emisión Con el videógrafo De la alcaldía Yo soy Nelly Rojas Hasta pronto Prop that Y se puede compartir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.